Cuando me enamores No me beses Porque me han amado así mil veces Haz como si estuvieras en guerra Bañame de rocas y de tierra Cuando me conduzcas No me apartes Del acantilago O el desastre Déjame correr La misma suerte Del que caminará con la muerte Pero cuando subas A mi cuerpo Asegura que ya esté Despierto Amar es como robar un coche Por el precipicio De la noche Y ante tal peligro Es muy humano Quererte de riendas En las manos A mi cuerpo En las manos En las manos En las manos En las manos Y para la muerte